Oscar no quiso repetir la experiencia que vivió el año pasado, cuando fue al banco a pagar su cuenta el 30 de diciembre y debió esperar más de tres horas para que lo atendieran. Es que esa fecha es el último día antes del friado bancario del martes 31, por lo que muchas personas llegan a las distintas sucursales para realizar sus trámites. Fue una espera muy larga, entonces por eso es el motivo que decidí venir hoy, para ahorrarme harto tiempo. Pero Oscar no fue el único, Yolanda también se adelantó y apenas recibió el cheque con su sueldo, fue al banco para cobrarlo. Vengo a pagarme porque hoy día hay menos gente, el lunes va a haber más gente porque el martes es feriado y quiero irme tranquila de vacaciones. Si bien el 31 de diciembre las sucursales bancarias permanecerán cerradas, de igual manera se podrán realizar algunos trámites, eso sí, de forma electrónica. Los portales de los bancos permanecerán disponibles para realizar, por ejemplo, el pago de cuentas o transferencias. Sin embargo, es importante considerar que si las operaciones se hacen después de las 14 horas de lunes, quedarán con fecha contable del próximo año. Las obligaciones que obviamente vencen el año 2013 deben ser canceladas el año 2013. Eso significa que nosotros tenemos que asegurarnos que el pago de esas obligaciones sea en el día 30 antes de las 2 de la tarde. Porque si no, básicamente pasamos al día siguiente, que es el día 2 de enero, y eso significará mañana obviamente un perjuicio respecto a un atraso que ese cliente está incurriendo. También se recomienda anticipar el retiro de efectivo en los cajeros automáticos, ya que al estar cerrados los bancos y los centros comerciales el 1 de enero, habrá muchos menos cajeros disponibles. Incluso para quienes van a viajar al extranjero, el llamado es activar sus tarjetas de crédito antes, para no tener inconvenientes con el periodo de habilitación, que en muchos casos es de 24 horas. Banco Estado anunció que su red de servistado funcionará el 31 de diciembre hasta las 16 horas, mientras que las cajas vecinas lo harán de acuerdo a la disposición de los dueños de cada local. Rodrigo Guerra, CNN Chile.